entonces de raúl gonzález tu unión la luna con gatillo es preciso que nos entendamos yo hablo de algo seguro y de algo posible seguro es que todos coman y vivan dignamente y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos entonces es necesario que esto cambie el carpintero hizo esta mesa verdaderamente perfecta donde se inclina la línea dorada y el celeste padre rezonga un evanista un albañil un herrero un zapatero también saben hacer lo suyo el minero baja a la mina al fondo de la estrella muerta el campesino siembra y ciega la estrella ya resucitada todo sería maravilloso si cada cual viviera dignamente un poema no es una mesa ni un pan ni un muro ni una silla ni una bota con una mesa con un pan con un muro con una silla con una bota no se puede cambiar al mundo con una carabina con un libro eso es posible entienden entonces porque el poeta y el soldado pueden ser la misma cosa marché detrás de los obreros lúcidos y no me arrepiento ellos saben lo que quieren y yo quiero lo que ellos quieren la libertad bien entendida el poeta es siempre poeta pero es bueno que al fin comprenda de una manera alegre y terrible cuánto mejor sería para todos que esto cambiara cuando haya que lanzar la pólvora el hombre lanzará la pólvora cuando haya que lanzar el libro el hombre lanzará el libro de la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura me dirigí al pequeño cura al ateo de rebotica al ensayista al neutral al solemne al frívolo al notario y al agorista hablé al buen enterrador al silencioso vecino del tercero y a mi amiga que toca el violín desnuda miren la mosca aplastada bajo la campana de vidrio no quiero ser la mosca aplastada no tengo nada que ver con una mosca no quiero ser abeja ni quiero ser únicamente cigarra mucho menos tengo nada que ver con el mono yo soy un ser humano y quiero ser un verdadero ser humano y no quiero ser jamás una mosca aplastada bajo una campana de vidrio denle al hombre todo lo que necesita las pesas para pesar las medidas para medir el pan ganado altivamente la flor del aire el dolor auténtico la alegría sin una sola mancha tengo derecho al vino al aceite al museo a la enciclopedia británica a un lugar en el bondi a un parque abandonado a un muelle a una azucena a salir a quedarme a bailar sobre la piel del último hombre antiguo con mi esqueleto nuevo cubierto con una piel nueva de hombre flamante no puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora me rodean la indignidad y el desprecio me amenaza la pandemia y el hambre no me dejaré sobornar no 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 se puede ser libre enteramente ni estrictamente digno ahora que el chacal está a la puerta esperando que nuestra carne caiga podrida subiré al cielo le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez cada día me miro en un mundo al revés cada día me veo en un mundo tan fierro cada día es un día volver a nacer cada día yo grito a la luna a mi celo y ahora que va